También como tú, que tú me perdonas y no me reprochas nada Me quitas los pecados y al costado el malo lanzado Aunque mi hermano no quiera, la fiesta está asegurada También como tú, que tú me perdonas y no me reprochas nada Me quitas los pecados y al costado el malo lanzado Aunque mi hermano no quiera, la fiesta está asegurada Mi Cristo es el verdadero y en otra semana Santa Que tienen que pasearlo porque el gesto no andará Mi Cristo es el verdadero y en otra semana Santa Que tienen que pasearlo porque el gesto no andará Mi Cristo es el verdadero y en otra semana Santa Que tienen que pasearlo porque el secreto no anda Mi Cristo es el verdadero y no es la Semana Santa Que tienen que pasearlo porque el secreto no anda Mi Cristo es el verdadero y no es la Semana Santa Que tienen que pasearlo porque el secreto no anda Mi Cristo es el verdadero y no es la Semana Santa Que tienen que pasearlo porque en secreto no anda Y Cristo es el verdadero y no es de Semana Santa Que tienen que pasearlo porque en secreto no anda Y Cristo es el verdadero y no es de Semana Santa Que tienen que pasearlo porque en secreto no anda